Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon, pues hoy vamos a hablar del Día de los Reyes y las celebraciones a las que asistimos. Hablamos de todo en la segunda parte. ¿Qué es el Día de los Reyes? En el barrio también. Y la verdad es que empezamos a las 10 de la mañana y fuimos a dos centros para la gente mayor, ¿vale? Y los niños, y bueno, niños, sí, tocaron allí las canciones de la Navidad, allí para la gente mayor. Luego, por la tarde, tuvimos que salir otra vez e ir a Mesones, que es un pueblo cerca de nosotros, para estar en la cabalgata. Hola. Bueno, estamos a punto de llegar a Mesones, en la plaza de Mesones, digo, porque hoy es el Día de los Reyes Magos, mañana, pero hoy es el Día del... ¿Cómo se llama esto? La cabalgata. La cabalgata, sí. Entonces, la banda va a tocar en las calles de Mesones. De aquí salen los tres Reyes Magos. ¿Vale? ¿Cuántos litros de leche hay allí? Ay, pues, no sé si hemos echado 50 litros. ¡Oh! 50 litros. Bueno, con cacao y en polvo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y me encantó. Estuvimos el año pasado, estuvimos este año, y me encanta, me encanta eso. De hecho, prefiero la cabalgata en Mesones, porque es más, como personal, más pequeño, que la cabalgata en El Cazal. Pero aún así, fue tan, tan bonito todo. ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Gracias! 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 Claro que había más gente en el Cazar por la noche que en Mesones. Mesones es un pueblo pequeño, muy pequeño. ¡Gracias! 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 Pero bueno, nos encantó todo y luego al terminar fuimos al bar de nuestra urbanización y allí vimos a los dos Reyes Magos. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! Había dos, no había tres, dos, pero lo pasamos muy bien allí y luego volvimos a casa muy cansados, muy cansados. ¿Es que saben celebrar la Navidad aquí en España? ¡Tres semanas! ¡Dura la Navidad! ¡Tres semanas! Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho compartir conmigo ese momento, ese día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!